Imperial Beaste Evolution Capítulo 111 Juewa hirviendo Mohon miró a Chen Wu arrodillado en el suelo, con las manos inexpresivas levantadas. El anillo de oro Wu espinal con cinco ilusiones fue enredado por Juewa como un Juansa, e inmediatamente gimió. Incluso si el Golden Ring Rydgegu es una criatura de fantasía con cinco etapas de diamantes, no puede hacer ni un poco de resistencia bajo la luz de la luna. Incluso tratando de hacer un llanto de tristeza, pero el sonido del duelo fue colocado por completo en esta garganta por Juewa, y no pudo escupir ni medio punto. La Juewa más tranquila y hermosa esconde al asesino más despiadado y astuto. Después del mes, Chen Wu no tuvo oportunidad de explicarse. Después de sentir el estado de Golden Ring Rydgegu, Wu Wu dijo con un poco de dolor en su corazón, y dijo, sosteniendo su cabeza y haciendo una reverencia como el ajo. Después de que huyé, el adulto me perdonó la vida, Chen Wu, y Chen Chengli estaba dispuesto a ser enviado por él más tarde. Hay una helada profunda en la cara de la luna, aunque la voz sigue siendo suave. Pero la voz suave mostró una intención asesina sin reservas. Cuando quieras matar a los discípulos de este palacio, debes saber que los asesinos los matan todo el tiempo. La voz continuó después del mes. Como escuchar la misión de este palacio, no eres digno, solo arrepiéntete en este mes. En este momento, los ojos de Chen Wu estaban apagados después de escuchar las palabras del mes, e incluso el reiki se olvidó de operar por un tiempo. Un brazo también se elevó directamente a la nada a la luz de la luna. Las palabras asesinas en las palabras de Yuehou no fueron un secreto y le hicieron saber a Chen Wu que estaba en peligro. Chen Wu no esperaba que el niño que antes consideraba una hormiga resultara ser un aprendiz de Moon Queen. Si se trata de otra relación, es posible que pueda dejar una vida. Acabo de comenzar el aprendiz justo después de la luna, pero todavía la mano muerta. Si no está bloqueado después de la luna, me temo que la columna vertebral de Lin Yuan ya ha sido vaciada por la columna del anillo dorado en este momento. Con solo pensarlo por un tiempo, Chen Wu Xin se avergonzó. Justo cuando Chen Wu sintió que iba a desaparecer bajo Yuehou, apareció de repente un trozo de hoja de bambú verde esmeralda y la hoja colgó sobre la cabeza de Chen Wu. Las hojas de bambú verde esmeralda exudan una luz verde brillante, lo que ayuda a Chen Wu a bloquear a este despiadado Yuehou. Pero a los pocos segundos, bajo la espesa luz de la luna, las hojas de bambú desaparecieron gradualmente, y finalmente a la luz de la luna después de unos segundos. Un hombre de mediana edad vestido de blanco sosteniendo a Kuizu ya apareció junto a Chen Wu. Pateó a Chen Chen con un pie, pateó a Chen Wu a una docena de metros de distancia, dejó que Chen Wu dejara el lugar más grueso en este mes. Inmediatamente después, un hombre con armadura roja apareció junto a Chen Wu. Agitó su poder espiritual para ayudar a Chen Wu a resistir la luz de la luna que aún no es espesa. El hombre de Chihia habló apresuradamente. Si la luz de la luna emitida por Lenguel o Nelly en la luna todavía está siendo fotografiada, Chen Wu realmente desaparecerá por completo. Por favor, piénselo también más tarde. Mientras hablaba, el hombre de Chihia agitó otro espíritu y aterrizó en Chen Wu. La fuerza espiritual circuló por un momento en Chen Wu, pero la herida de Chen Wu no se recuperó en absoluto, y una mirada asustada apareció en el rostro del hombre de Chihia. Hace mucho que escuché sobre las poderosas características tácticas de la rueda solitaria de la luna fría. Las características de sublimación de Lenguel o Neuel pueden sublimar directamente la materia en una cuarta forma que no sea gas, líquido y sólido, que puede transformar la materia en nada. Aunque Chen Wu es un creador máximo de 4 estrellas, el espíritu contratado es sólo una criatura fuente y no hay otra. El Golden Ring Ridghegu contratado por Chen Wu tiene un fuerte aumento en la capacidad del fundador, pero no es muy bueno peleando. Pero al final, también es una criatura fuente con un rango de diamantes de fantasía de 5 niveles, e incluso bajo esta luna, no tiene la capacidad de resistir en absoluto. Con tal pensamiento, el corazón del hombre de Chihia es un suspiro. Aunque su capacidad de lucha es mucho más fuerte que la de Chen Wu, pero siente el cielo de Yuwa y la luna fría del cielo, no puede evitar pensar cuánto tiempo podrá soportar este lugar donde está la luz de la luna. Al ver más tarde, alguien apareció inesperadamente para proteger a Chen Wu, frunciendo el ceño. Justo entre los ceños fruncidos tras la luna, el cielo de Yuwa mostraba débilmente una tendencia hirviente. En este momento, el hombre que sostenía a Kuizu toshio y dijo. Después del mes, Chen Wu es el fundador del pico de 4 estrellas. Incluso si Chen Wu realmente golpea la luna, la pena debería ser castigada después del mes. Chen Wu perdió una mano, así que puedes darle una cara a Benjun, el destino de Rao Chen. Tan pronto como Zuhun terminó sus palabras, mirando la expresión en la parte posterior de la luna, dijo mal en secreto. Vi que después de la luna, Suziwa tejió el cielo, Weiwa viajó en las manos de la luna, con el color frío de la luna. Dijo con una mueca después del mes. ¿Darle una cara a Zuhun? ¿Cuándo le daré a alguien una cara como esta en el próximo mes? ¿Quieres que Zuhun haga tu bosque de bambú púrpura el mismo día todos los meses? Tres preguntas después del mes, deja que Zuhun parezca indefenso, pero el temperamento después del mes Zuhun es claro, quiere dejar que Chen Wu entregue su rostro a Chen Wu por temor a que sea imposible. Pero aún así, Zuhun frunció el ceño ligeramente después de mirar a Chen Wu, y luego dijo muy seriamente. Cada uno de los fundadores del pico de cuatro estrellas es la riqueza de la unión brillante. Así que Benjun quiere invitar a los hombres a mostrar misericordia nuevamente. Dijo fríamente después del mes. ¿La riqueza de la Federación Radiante? ¿Cuándo se convertirá la riqueza de la Federación Radiante en manos del joven fundador de dos estrellas? Tal riqueza ya está decayendo. Solo entonces Zuhun miró a Lin Yuan, que estaba de pie junto a la luna. Mirando las manchas de sangre en el cuerpo de Lin Yuan y la sangre carmesí frente a Lin Yuan en el suelo, obviamente no estaba seco. La sangre era roja y delicada, que obviamente era la sangre que solo escupía cuando los cinco órganos se rompían. Zuhun miró a Chen Wu con la flecha de Yu Yuan. El disgusto en sus ojos era evidente por sí mismo, y luego le dijo en voz baja a Lin Yuan. Este pequeño amigo, las manos de Chen Wu sobre ti fueron bloqueadas por un mes. Verás, me gustaría que Chen Wu te pagara más tesoros espirituales. Soy el maestro. Resolveré su odio. Él nunca te volverá a encontrar. Problema. Lin Yuan todavía estaba conmocionado en su corazón, en realidad vio al fundador de cinco estrellas, Zuhun. Estuvieron presentes dos de los tres principales fundadores de cinco estrellas de la Radiant Federation. Pero lo que dijo Zuhun, Lin Yuan escuchó sus oídos, aunque la voz era suave, haciendo que la gente se sintiera como una brisa. Un amiguito parece amable, pero puede realmente negarse. Si no esperara que Lin Yuan hablara, la mano del primer ministro estaba llena de gloria, mientras el primer ministro sostenía la mano. Vi que la fantasía Golden Ring Ridghegu de cinco pliegues, originalmente estaba envuelta en el cielo de Yuwa, pero ahora la Yuwa envuelta de repente se agitó. El inquieto Yuwa sublimó directamente en el aire esta cresta de cinco anillos de oro de fantasía de orden de diamantes. En polvo indetectable. ¿Puedo entender que Zuhun esté avergonzando al aprendiz de este palacio? La carne podrida tiene insectos, el pescado se marchitó y los agujeros están podridos para ser removidos. Zuhun todavía no pensará en la madera en descomposición para hacer crecer flores y quemarla. Imperial Beaste Evolution Capítulo 112 Tolerancia máxima Lin Yuan se sintió cálido cuando escuchó las palabras después del mes. Aunque Zuhun se dijo algo suave a sí mismo, no podía dudarlo. Y después de un mes, se protegió por completo. Cuando Zuhun supo que el joven parado al lado de Yuwa era un aprendiz después de Yueyu, una mirada de sorpresa apareció en su rostro. Dijo con una sonrisa. Felicitaciones a los buenos que están felices después de la luna. En este momento, Zuhun sabía que era un inútil sin importar lo que dijera, y Chen Wu atacó al aprendiz después de la luna, que era completamente una cuestión de buscar la muerte. Después de ver la luna, la criatura fuente de Chen Wu, Golden Ring Ridghegu, se sublimó bajo la luna. Zuhun no se detuvo en absoluto. Fue solo después de la desaparición de Hinwa Ridghegu que el rostro ya sin sangre de Chen Wu se volvió más pálido y salió un denso sudor frío. La muerte del Golden Ring Ridghegu dañó directamente la fuerza mental de Chen Wu. En este momento, Chen Wu no solo era una lesión física, sino que el daño de su fuerza mental hizo que Chen Wu quisiera vivir. En ese momento, una voz fascinante llegó desde el horizonte. Una mujer con una túnica negra cubierta su rostro viene del aire. Es realmente un buen método después del mes. Sublimó directamente este Golden Ring Ridghegu. Chen Wu había contraído una criatura fuente en su vida. Ahora el Golden Ring Ridghegu está muerto. No sé si el ki después de la luna se habrá ido. Una mujer con una túnica negra no podía ver su tez con el rostro cubierto, pero sus ojos se veían un poco más complicados cuando miraba hacia la luna. Después de un mes, miró hacia arriba y le dio una mirada compleja a esta mujer vestida de negro. La expresión de su rostro se mantuvo sin cambios. La ira y la ineficacia de este palacio están relacionadas con Erequian. El jefe de la compañía no está sentado en la ciudad de Lingxi. Es realmente un placer venir aquí. Ling Yuanwen levantó la cabeza y miró hacia el cielo. Esta mujer vestida de negro resultó ser la jefa de la división Zen Lin, pero este era el principal hombre fuerte del mundo. La mujer con una túnica negra se había parado junto a Zuhun en este momento y dijo. Señor Moong, este tipo de castigo es suficiente. Ahora no es el momento para los jóvenes. Ya es un fundador de cinco estrellas, la columna vertebral de la Federación Brillante, y necesita ser recompensado con una sanción clara. La mujer de la túnica negra terminó de hablar y llegó una fuerte ola de aura. Vi a un hombre de mediana edad con una armadura dorada de pie junto al hombre de la armadura roja. Cruzó al hombre de la armadura roja y agarró a Chen Wu, que estaba encorvado en el suelo, con una sola mano. Yu Shishou tiene razón, Chen Wu es un fundador máximo de cuatro estrellas certificado por el sindicato fundador. Incluso si hay una falta, debe descartar la falta y luego otorgar una recompensa. Ahora la sanción será multada después de la mes. El hombre de Chihia se había dirigido a Zuhun frente a él en este momento, y rápidamente se distanció del hombre dorado con una hoja de oro. ¿Por qué vino la prisión de hierro? Cuando vine, vine e incluso me atreví a hablar así con los adultos en el futuro. Esto no es para buscar problemas. El estilo de manejo de la prisión de hierro, me temo que será demasiado fácil de romper después de un mes. El hombre de Chihia miró a Zuhun y descubrió que Zuhun se veía mal con Taiyu. No sé si Zuhun rompió en secreto su corazón. Este trabajo de prisión de hierro es completamente directo a ninguna ley, ve directo y habla, es bueno decir fuerte, pero después de usar tu propia fuerza contra el último mes, ¿no es el hierro An-An? Los aprendices del otro mes fueron presionados y asesinados por Chen Wu Cha, y ahora llegó la prisión de hierro e incluso se opuso a la orden emitida por Zuhun más tarde, no se atrevió. Chen Wu también se recuperó de Dios en este momento, solo para pensar en sí mismo como un distinguido fundador de cuatro estrellas, lo que fue de gran utilidad para la Federación Brillante. Pensando en el corazón de Chen Wu tan brillantemente, miró al hombre que sostenía su armadura dorada. Prisión de hierro, por favor ayúdame. Luego se volvió para mirar a Xiang Yu e y dijo. Señor Yue, sé que Chen Chen estaba equivocado. Estoy dispuesto a entregar toda la riqueza de mi vida a su gran discípulo. Solo espero que pueda perdonarme. Corbata se veía muy mal cuando escuchó a Chen Wu gritar para salvarlo. Aunque Yron Prison no entendió la flexibilidad, también entendió que parecía estar parado directamente en el lado opuesto de la luna. Pero Yron Prison no arrojó a Chen Wu en su mano, sino que continuó con una cara fría. El castigo de los adultos ha sido castigado después del mes, y la recompensa y el castigo aún deben ser claros. Se burló unos meses más tarde y se paró en el cielo. Yue se espesó como si se convirtiera en un sólido, barriendo hacia la prisión de hierro. Este palacio es un mes después, por lo que Chen Wu lo recompensa como castigo, y el castigo también es una recompensa. Entonces, ¿por qué dices que la recompensa es clara? Ya que quieres llevar a Chen Wu directamente, depende de si ten esta habilidad en prisión de hierro. La luna barrió a través de la luna después de que la luna trajo ondas de la luna, y las personas que la vieron eran hermosas pero todas parecían incómodas. En este momento, Yron Prison movilizó repentinamente el poder mental. Vi que con la insistencia de Yron Prison, una bestia dragón prehistórica de unos 40 metros de largo apareció en el suelo. La bestia dragón escupió energía para prepararse para la llegada de Yue. Al ver la prisión de hierro convocando espíritus después de la luna, la luz fría brilló en los ojos, y al mismo tiempo vi que la luna brillante en el cielo repentinamente floreció. La luz de la luna se ondulaba como el agua, y de repente, en las olas ondulantes, una chica con una falda hecha de Yue fría, descalza, caminaba por la luna paso a paso. El cabello largo de la niña es Yue espeso y extremo. El bello rostro tiene la similitud de los 7 puntos después del mes. En el momento en que la niña caminaba por la luna, Yuewazong parecía estar ocultando las estrellas titilantes, y la bestia dragón prehistórica de 40 metros de largo instantáneamente se alejó. En este momento, Zuhun estaba de pie a un lado y la mujer con túnica negra cubrió cada rostro con energía. Ayudó a la bestia dragón prehistórica a resistir la ofensiva de este mes. Después de mirar a Xiang Yue, Zuhun dijo con sorpresa en estado de shock. Tu rueda solitaria de luna fría ha llegado al segundo reino del mito. El hombre desnudo al lado de Zuhun miró a la niña que salió de China Central este mes, ojos parpadearon, dos reinos míticos, personificación espiritualizada. En otras palabras, al llegar al segundo reino de la mitología, los espíritus ya pueden volverse humanoides. Yue luego se paró en el cielo y se burló. Bamboo King, lo tuyo, tu bambú de tinta ha sido una especie mitológica durante décadas. En estas décadas, el palacio no creía que el bambú de tinta fuera promovido al segundo reino de la mitología. Yue miró a Zuhun, y luego miró a la mujer con una túnica negra y dijo. Ya que quieres hacerlo conmigo, entonces este palacio es bienvenido. Este palacio no saldrá en diez años, así que la gente no lo toma en consideración. Después de hablar, cuando la luna levantó sus hombros, los ojos del conejito blanco que estaba masticando el rábano en sus hombros, se volvieron de un púrpura extremo en un instante, y el pelaje de su cuerpo estaba a punto de levantarse. En este momento, un sonido vino repentinamente del cielo, y el sonido pareció un poco rápido. Vi a un hombre sonriente que gritaba ansioso a la luna. Un mes después, ¿olvidaste lo que sucedió hace diez años? ¿No has podido esconderte en este mundo durante diez años? ¿No es porque no puedes olvidar el accidente de hace diez años? La voz fue muy rápida. Escuchó la expresión en su rostro después de un mes, callado por un tiempo. Con un movimiento de su mano, la luna solitaria en el cielo desapareció en un instante, y el sol del mediodía se volvió deslumbrante como de costumbre. Después de un mes, se dio la vuelta y tiró a Lin Yuan en el aire. Sin mirar a la gente detrás de él, una voz fría sonó débilmente. Cheng Wu asesinó al aprendiz del palacio, Lin Yuan, el fundador de la Federación Confederada de Dos Estrellas, y el pecado merece morir. Desde que usaste el asunto de hace diez años para pinchar el doloroso lugar del palacio, Cheng Wu encarceló la piscina de castigo. Después de una pausa de tres segundos, el mes continuó. No puedes entenderlo, esta es la mayor tolerancia de este palacio. Imperial Beaste Evolution capítulo 113. Transformación mental después del mes, llevó a Lin Yuan de regreso a Wei Yue Hall, inspeccionó cuidadosamente la lesión de Lin Yuan y luego dijo con preocupación. No es bueno para mí. Cuando saliste, no pensé que la gente te estuviera siguiendo, lo cual te sorprendió. Pero bueno, esto te enseña una razón por la que no sé cómo enseñarte. Hablando de la apariencia después de este mes, miró a Lin Yuan a los ojos con mucha seriedad. Nada en este mundo es tan bueno como la fuerza de uno. Lin Yuan asintió cuando escuchó las palabras. En este momento, la mirada de Lin Yuan después de mirar a Xiang Yuue era completamente diferente a la de antes. Aunque Lin Yuan sabía que quería convertirse en maestro después de un mes, todavía estaba en proceso de adaptación. Porque el establecimiento de cada relación extraña nunca se puede lograr de la noche a la mañana. Pero ahora, cuando Chen Wu golpea a su asesino, no hay espacio para que él se defienda. Fue la luz de la luna la que me salvó después de la luna, y él se defendió entre los incomparables amos del mundo. Si no fuera por usted mismo, ¿por qué sería difícil para Chen Wu después del mes y cómo podría haber una imagen de hoy de las personas fuertes del mundo reunidas? Un toque indescriptible. Una amarga sensación de enfrentarse al mundo desde los ocho años, de ver la realidad del mundo, pero ser atendido de repente en medio de una crisis, surgió espontáneamente. Este sentimiento Lin Yuan no tiene dónde desahogarse, y sólo puede presionarse hasta el fondo de su corazón. La extraña palabra de maestro se grabó repentinamente en la vida en los dieciocho años de Lin Yuan. Al ver a Lin Yuan mirándose a sí mismo después del mes, frunciendo ligeramente el ceño, mirando a Lin Yuan con preocupación, dijo. De hecho, será aterrador encontrarse con tales cosas por primera vez, pero no sucederá en el futuro, y habrá maestros. Los ojos de Lin Yuan estaban amargos, pero la acidez estaba muy seca y no fluía. Los ojos están secos pero el calor en el corazón no es mucho. Lin Yuan frunció la boca durante un largo rato, pero quería abrir la boca pero no pudo emitir ningún sonido durante un tiempo. Dijo después de un rato. No tengo miedo ahora. Sé que mi propia fuerza en este mundo siempre será la base para que una persona se establezca. Después de ver a Lin Yuan recuperarse tan rápido, asintió con satisfacción. Lin Yuan se preguntaba en su corazón qué sucedió el accidente hace 10 años que muchas personas poderosas mencionaron vagamente. Sin embargo, cosas como esta que involucran a las principales potencias son imposibles de ver en los datos de Starnet. En este momento, Lin Yuan entregó una caja cuando vio la luna. Hay tres insignias en la caja. Esta insignia es la misma que obtuvo Lin Yuan cuando fue evaluado por el fundador de dos estrellas. Es solo que cada insignia tiene un grabado extra finamente tallado, con una luna creciente envuelta alrededor de la luna. Lin Yuan tomó la caja que le pasó después del mes. Fui directamente a una ceremonia de adoración de maestros, luego miré a la luna y grité un maestro. Una sonrisa apareció en el rostro frío después del mes. Luego le entregó a Lin Yuan una ficha, que era cálida y blanca como el jade. Hay dos rondas de menisco talladas en la placa de jade. Esta es la orden Wii Ue. Te negaste cada vez que enviaste algo antes. Ahora que has ido al ritual del maestro, no sé qué darte. Este Wii Ue te obliga a sostenerlo. Si necesitas algún material espiritual, puede tomar directamente la orden Wii Ue y seleccionarla en el almacén Lin Yue del templo Wii Ue. Lin Yuan aceptó solemnemente la orden de Wii Ue que se entregó después del mes. Después de experimentar este cambio, la mentalidad de Lin Yuan ha sido diferente durante mucho tiempo. Si se decía eso antes de ser asesinado por Chen Wu, Lin Yuan pensó que quería ir paso a paso con sus propios esfuerzos. Aunque Lin Yuan todavía piensa de esta manera, tiene más flexibilidad en su mente. Era cierto que estaba obsesionado con recolectar materiales espirituales con mis propias fuerzas. Ahora que he pasado la ceremonia de enseñanza del maestro, seré mi propio maestro justo. Lin Yuan sabía que su mayor dificultad en la actualidad era la colección de materiales espirituales, lo que también hizo que su calidad espiritual actual no evolucionara a una calidad legendaria. Como resultado, el propio Lin Yuan tiene tres runas de voluntad, pero no tiene ningún lugar para usar. Especialmente Lil Lily, ahora Lil Lily ya es bronce rank 10, calidad épica. Solo unos pocos tipos de materiales espirituales pueden catalizarse para lograr una calidad legendaria, y la fusión de las runas de voluntad realizadas en las montañas y los ríos puede evolucionar directamente a especies de fantasía. De esta manera, el propio Lin Yuan puede poseer criaturas de fantasía en el nivel de bronce. Lin Xiao dijo antes, cuanto antes se promueva el espíritu a la especie de fantasía, mayor será el potencial. Por lo tanto, Lin Yuan es muy ambicioso y quiere lograr la calidad legendaria de la espina roja en el rango de bronce. Cuando la espina roja alcance la cualidad legendaria, fusionará la runa de la voluntad entendida en la intención asesina para alcanzar la especie de fantasía. La tercera runa de la voluntad es la runa de la voluntad que Lin Yuan se dio cuenta al observar día y noche. Aunque esta runa de la voluntad es algo consistente con el sonido, tiene un significado algo diferente. La característica única del cielo despejado de Yin Yin es el poder del sol. Sin embargo, esta runa de voluntad fue reemplazada día y noche, por lo que Lin Yuan decidió usarla. Lin Yuan todavía puede contraer un espíritu o una criatura primitiva con necesidades espirituales muy bajas. Lin Yuan no ha tenido prisa hasta ahora. Ahora, si hay una criatura espiritual adecuada, adecuada para la runa de la voluntad que se comprende en la alternancia del sol y la luna, a Lin Yuan no le importa una criatura espiritual más. En este momento, después de que Lin Yuan fue atacado por Chen Wu, Lin Yuan ya había considerado mejorar su fuerza como lo más importante. No es difícil para Lin Yuan mejorar su fuerza. Todo lo que necesita es tiempo. Entonces, ahora el plan anterior de Lin Yuan se ha ajustado en la mente de Lin Yuan. Durante el próximo año, Lin Yuan se ha propuesto mejorar su fuerza. Con los recursos espirituales del templo Wei Yue, Lin Yuan creía que habría una transformación. Después de ver a Lin Yuan este mes, estaba muy feliz de aceptar a Wei Yue sin negarse esta vez. Vas a tomarte un buen descanso dos días, aunque la lesión física se ha recuperado, pero si hay algún malestar mental, dímelo. Más tarde, como maestra, supo que había algunas cosas que no podría enseñar aun que no lo hiciera. Por ejemplo, la primera matanza o el escape después de la primera matanza. Estos cambios de mentalidad deben ser superados por los propios profesionales de Reiki, y lo único que pueden hacer los profesores es desbloquearlos. Después de dejar el ápside donde vivía Yue, regresó a su pabellón. Lin Yuan estaba sentado en la silla, y en este momento en su mente, la cresta del anillo dorado Wu voló hacia su cuello como un rayo. Pero Lin Yuan no es tímido, algunos simplemente son valientes. Esta experiencia estimulará a Lin Yuan a ser invisible, le hará saber a Lin Yuan que lo que tiene que hacer es trabajar más duro. Lin Yuan entró en el espacio del espíritu de la cerradura de Mobius, y comprobó el estado de la inteligencia y el sonido de la espina roja. Después de descubrir que el estado del tono inteligente de Red Thorn es bueno, Lin Yuan se sintió completamente aliviado. Las enredaderas cuyas espinas rojas fueron cortadas por la larva espinal también crecieron en este momento. Pero en este momento, Lin Yuan descubrió de repente que después de esta batalla, la calidad de la espina roja ha evolucionado de una calidad perfecta a una calidad épica. El nivel también ha alcanzado el nivel de Elite 9. El corazón de Lin Yuan es feliz. La mejora de la calidad de la espina roja puede tener algo que ver con la batalla anterior, pero la mayor parte es la rica carne en la caja de espíritu atrapado de nivel de diamante. La espina roja misma se basa en tragarse la evolución. En la gran cantidad de energía carnívora, Lin Yuan cree que dentro de estos dos días, la espina roja puede evolucionar a un rango de cobre. Marcó el comienzo de la primera característica exclusiva obtenida por Red Thorn. En ese momento, la espina roja como criatura fuente también se transformará por primera vez. Imperial Beaste Evolution Capítulo 114. La legendaria mariposa Púrpura Lin Yuan no devolvió el tono inteligente al espacio espiritual esta vez. No puso el tono inteligente en el pabellón viviente, pero dejó el tono inteligente en el espacio de la cerradura. El melón cuerno de vid de nivel platino y el bosque de vid de apio se colocan sobre la mesa en el espacio de la cerradura. La mesa de madera ordinaria en el espacio del espíritu de la cerradura se tiñó gradualmente de manera exquisita y exquisita con un aura que era diez veces más alta que el mundo exterior. Esto hizo que Lin Yuan diera a luz para poner más madera en el espacio del espíritu de la cerradura, y la madera se volverá jade y después de mucho tiempo. Aunque la madera de jade no tiene ningún efecto, es muy rara y su hermosa apariencia también conduce a precios altos. Especialmente los muebles de madera hechos de jade son un lujo. Inteligente, cuando Yin Yin tiene hambre, puede comer melón de vid platino y apio en la mesa. Después de la batalla de hace un momento, cuando vi a Lin Yuan vomitar sangre, la inteligencia y el sonido se pegaron honestamente a Lin Yuan. Cada minuto o dos, Yin Yin estaría de pie en el guiter de las aurículas de Lin Yuan, y Lin Yuan no estaría seguro hasta que estuviera bien. Cleber también se agachó sobre el hombro de Lin Yuan en este momento. Lin Yuan me asustó hasta la muerte, porque era inútil y no tenía ninguna habilidad de lucha. Lin Yuan se frotó rápidamente la cabeza inteligente, hasta que después de un gruñido inteligente y cómodo, dijo Lin Yuan. Si no fuera por tus lentes organizados, me escaparía de esa vitalidad en el momento crítico. Tal vez no podría levantarme durante la primera ofensiva, así que soy inteligente. Después de escuchar inteligentemente las palabras de Lin Yuan, maulló un par de veces y se arrastró hasta la mesa para encontrar una postura cómoda y se quedó dormido. Yin Yin vio a Lin Yuan elogiado inteligentemente y duiteó y voló hacia el pabellón de Lin Yuan. Lin Yuan sonrió con enojo, agarró una hoja de apio y enredadera y se la dio a Yin Yin. Las espinas de Yin Yin también son geniales, y no sería casi imposible que Chen Gruy saliera lastimado si no fuera por las espinas de Yin Yin. Al escuchar a Lin Yuan elogiarse a sí mismo, Yin Yin felizmente se comió las hojas de Lin Yuan que fueron cortadas en pequeños pedazos en las manos de Lin Yuan. Después de comer y beber, voló a la cabeza inteligente y se sentó en el cabello inteligente con satisfacción, y se quedó dormido. La batalla anterior consumió el espíritu de inteligencia y buen sonido. La forma más sencilla de recuperarse de este consumo de bebidas espirituosas es dormir bien. En cuanto al antiguo de velocidad del viento que acababa de ser promovido al nivel dorado, Lin Yuan ya había sido colgado en la tienda de Xinguang en este momento. Mucha gente vino a preguntar por el precio, y mucha gente pagó un precio alto, pero Lin Yuan no lo logró. Caminando hacia el tanque de agua al lado del estanque Walling, Lin Yuan descubrió que muchos de los huevos de pescado de los cinco Fulansou en el tanque de agua habían eclosionado. Peces pequeños de menos de medio centímetro viajaron en el tanque de agua. Los peces juveniles que se follan al pez dorado espiritual no necesitan comer cuando hay suficiente aura, pero Lin Yuan movió el primer lote de peces juveniles eclosionados a otro tanque de agua poco a poco. Los juveniles tienen mala visión y los juveniles densos crecen rápidamente en el aura con suficiente espacio de encierro, y es probable que coman huevos de peces que aún no han eclosionado. Muchos peces de colores chupadores de espíritus de nivel ordinario en el estanque de espíritus se han convertido en peces de colores chupadores de espíritus de nivel élite. Pero estos peces dorados chupadores de espíritus solo se atreven a nadar en el borde de la piscina espiritual, y solo poseen el pez dorado espíritu contratado Xiaoyi para disfrutar de las vastas aguas en medio de la piscina espiritual. De vez en cuando, inclina la cabeza y se traga una concha de mariposa del fondo de la piscina, lo cual es muy pausado. De repente, Lin Yuan vio una escena muy interesante, es decir, el pequeño pez dorado negro nadando hacia el borde de la piscina con una mariposa. Tan pronto como la gran cola se alejó, los peces de colores chupadores de élite en ambos lados fueron eliminados, dejando solo 5 escorpiones fulanos. Escupe el caparazón de la mariposa de la boca y escúpelo junto al pez hembra Wu Fu Show. Después de ver a las hembras de Wu Fu Show comer cuidadosamente la concha de mariposa, Huling Goldfish Xiaoyi volvió la cabeza con orgullo y regresó para darse un chapuzón en el medio de la piscina. El pez madre de Wu Fu Show nadó con cuidado hacia el medio del agua después de comerse la concha de mariposa. Huling Goldfish Xiaoyi no tiene al pez madre de 5 fortunas de longevidad nadando, pero cuando otros peces de colores chupadores de élite nadan, él gritará la cola grande sin piedad. Esto dejó atónito a Lin Yuan y no pudo evitar pensar en el par de perros y hombres cuando levantó la tapa de la botella. Lin Yuan de repente sintió comida para perros alimentada por su propio espíritu, y Lin Yuan pensó en silencio. Los animales también tienen amor y los animales también tienen amor. En este momento, Lin Yuan de repente escuchó una voz muy sutil. Lin Yuan volvió la cabeza y descubrió que el capullo de mariposa que colocó sobre la mesa se había dividido ligeramente, y una nueva mariposa azul estaba tratando de salir del capullo. Las alas de la nueva mariposa de rayas azules todavía están muy débiles y los pliegues no pueden estirarse completamente juntos. Lin Yuan dio un paso adelante en este momento, solo mirando y no se movió. Las alas de mariposa son el primer nivel y el más difícil en la vida de una mariposa. Muchas mariposas no han cruzado este nivel. Sin embargo, cuando realmente cruzó este nivel, nunca será obstruido en su vida, volando de manera elegante bajo el cielo azul. Cuando la mariposa azul parpadeante extendió sus alas por completo, Lin Yuan se congeló. Porque las alas de esta mariposa azul no son azules, sino violetas. Lin Yuan estaba estupefacto. Sin decir nada, use las características únicas de Mobius para bloquear el espacio espiritual, y use esta mariposa azul de alas púrpuras que destella como el espíritu espiritual del espacio de la cerradura. Después del contrato con la mariposa azul Flash, Lin Yuan aún no se recuperó. No tendré tanta suerte, y el contrato ha llegado a la mariposa azul violeta Flash, que es casi imposible para el grupo de la mariposa azul Flash. La mariposa de destello azul es una especie de mariposa de destello azul, o la existencia más ortodoxa de la mariposa de destello azul. Cuando nació, ya se había producido una evolución ancestral en el capullo de la mariposa, despertando la plantilla perfecta para los lipidópteros entre los cuatro órdenes principales de insectos. La mariposa azul violeta con destellos es tan rara que es tan rara que sólo existe en la literatura antigua antes del rejuvenecimiento de Reiki. La mayoría de la gente considera a la mariposa azul violeta como una especie de inexistencia, la criatura en la concepción com. También se le llama la especie de fantasía que no es una especie de fantasía en el concurso de belleza espiritual. La evolución de la mariposa azul Flash La mariposa azul de la diosa Flash una vez alcanzó el primer lugar en el concurso de belleza espiritual debido a la leyenda de la mariposa azul violeta Flash. Pero al final, los concursantes no están seguros de si existe o no la mariposa azul violeta. La literatura antigua por sí sola no puede probar la existencia de la mariposa azul violeta. Por lo tanto, la belleza de la mariposa azul con alas púrpura intermitente no se incluye en la clasificación de la mariposa azul intermitente. De lo contrario, Blue Flash Goddess Butterfly no caerá entre los tres primeros debido a la falta de habilidades más allá del nivel ordinario. Lin Yuan miró la mariposa púrpura azul intermitente, verificando los datos reales de la mariposa púrpura azul intermitente, pero no pudo evitar acariciar su cabeza. Es digno de ser una criatura que ha experimentado una perfecta evolución de la plantilla lepidóptera en el capullo de la mariposa. El nivel inicial de la habilidad inicial de la mariposa púrpura del Flash azul Silent Lin Fan y la habilidad inicial de la mariposa azul del Flash Silent Lin Fan son diferentes. El polvo de la mariposa de popurina azul puede ser disipado por entornos naturales como el vendaval. Incluso el agua de lluvia será arrastrada por el agua de lluvia, incapaz de ejercer el efecto de silencio. Sin embargo, el linfem silencioso de Blue Flash Purple Butterfly tiene la característica más fuerte del linfem biológico de los lipidópteros, es decir, el linfem tiene adhesión. Después de tocar el objetivo, el pequeño linfem quedará incrustado en la piel del objetivo. A menos que sea una habilidad ardiente como el fuego, que puede limpiar el polvo con una fuerte adherencia, de lo contrario es muy difícil dispersar la adherencia del polvo. Al mismo tiempo, la lluvia empapó el polvo lin adherente, e incluso el polvo lin se adherirá con más fuerza a la piel. La mariposa morada de destello azul es realmente fuerte. Lin Yuan no pudo evitar suspirar. A partir de ahora, la mariposa azul violeta Flash ya no es una leyenda. Porque Lin Yuan tiene uno en la mano. Imperial Veaste Evolution Capítulo 115 Lin Pin Calo como la variante de plantilla perfecta de la mariposa Flash azul, las habilidades de la mariposa púrpura Flash azul todavía no escapan al hechizo de la mariposa Flash azul. Aún así, solo las habilidades del nivel ordinario son fuertes, y las habilidades posteriores al nivel ordinario siguen siendo de muy mal gusto. Pero esto no tiene ningún efecto en Lin Yuan. Lo que Lin Yuan necesita es la habilidad inicial ordinaria de Blue Flash Purple Butterfly. El accesorio de la habilidad de nivel ordinario mariposa púrpura Flash azul Silent Lin Fen es muy bueno. Tal habilidad es completamente una habilidad mágica en habilidades de control. Si se usa correctamente, puede afectar completamente la situación y ser sorprendido al luchar contra oponentes. Después de contraer la mariposa azul y violeta Flash, Lin Yuan directamente comenzó a inyectar aura en la mariposa azul flash púrpura, que es solo la mitad de una bocetada en el nivel ordinario actual. En menos de una hora, el cuerpo de la mariposa azul y púrpura parpadeante se sacudió repentina y rápidamente, rociando capas de polvo. En este momento, Lin Yuan ha evolucionado la mariposa púrpura azul flash desde el espíritu de calidad ordinaria de primer nivel de nivel ordinario hasta el nivel de calidad épica de nivel 10 de élite. Ahora Lin Yuan ha evolucionado la mariposa azul y violeta Flash hacia el nivel de cobre. La mariposa púrpura azul brillante de repente se estremeció con un halo lila. Este tipo de púrpura es claro, pero tiene una belleza indescriptible. Si se convierte en una palabra, solo se puede describir como un púrpura suave. El Lin Fen en capas que destellaba junto a la mariposa azul y violeta que destellaba brotó en un instante, formando una ligera ilusión de aproximadamente medio metro alrededor de la mariposa azul que destellaba púrpura. El aura giratoria de Lin Yuan ahora ha roto las barreras de la mariposa púrpura azul y intermitente. La mariposa azul y púrpura irrumpió oficialmente en el espíritu de la orden de bronce. Después de que la mariposa azul y violeta se convirtió en un espíritu de orden de cobre, un aleteo de sus alas trajo luz y sombra azul y violeta. Extienda el Lin Fen que lo envolvió, como si el sueño que acababa de crear se marchitara y se rompiera en un instante. Una mariposa púrpura parpadeante en azul que era más del doble de grande que antes, y un poco más grande que el puño, salió volando del halo. Aterrizó en el hombro de Lin Yuan. La mariposa en el hombro, con un brillo violeta y violeta, parece inmortal en este momento. Lin Yuan, como un hombre recto de acero, miró la mariposa púrpura intermitente azul de nivel de cobre en este momento y de repente entendió por qué los espíritus hermosos son tan caros, haciendo que la gente se apresure. Porque es solo un vistazo, es una hermosa experiencia. La mariposa púrpura azul intermitente agitó sus alas y revoloteó alrededor de Lin Yuan muy íntimamente. Dado que la mariposa azul y violeta destello ha alcanzado la calidad épica en el nivel de élite, aparecen naturalmente tres características exclusivas cuando evoluciona al nivel de bronce. Lin Yuan miró hacia las características exclusivas. Polvo duro de Lin. El polvo de Lin es como un pequeño polvo metálico. Frotar el polvo Lin puede cortarse con la superficie afilada del polvo Lin. En opinión de Lin Yuan, esta característica exclusiva es una característica relativamente única. El Silent Lin Powder de Blue Flash Purple Butterfly debe ser muy ligero y solo se puede expandir rápidamente cuando se lanza el Silent Lin Powder. Sin embargo, las características exclusivas de este Lin Fen duro no solo fortalecerán el efecto de control de Silent Lin Fen, sino que incluso afectarán la liberación y el apego de Silent Lin Fen. La aparición de características tan exclusivas es de lo más triste. Si la mariposa azul y violeta destello no evolucionó de la calidad épica en el nivel de élite, entonces una criatura rara como la mariposa azul destello púrpura sería destruida en esta característica exclusiva. Es por eso que tantos profesionales de Reiki esperan ansiosamente que sus espíritus alcancen una calidad épica antes de ser promovidos al nivel de élite. Después de cruzar esta primera característica exclusiva, Lin Yuan continuó mirando la segunda. Flash Wings. Aumenta la velocidad de vuelo muy rápidamente, con el polvo Lin en las alas para hacer que el vuelo parpadee rápidamente. Esta característica exclusiva es aumentar la viabilidad de la mariposa azul y violeta Flash. Esta característica es lógicamente una buena habilidad para los espíritus auxiliares con habilidades de control, especialmente para los espíritus con poca defensa como las mariposas azules y violetas. Puede aumentar enormemente la tolerancia a fallas de la batalla. Pero para Lin Yuan, es inútil. La mariposa azul púrpura intermitente es el espíritu de encierro de Mobius, y el brazalete de Mobius se lleva a la mano de Lin Yuan. Por lo tanto, al liberar la habilidad de la mariposa púrpura del Flash azul, Lin Yuan puede levantar la mano y soltarla directamente. Aunque invocará la mariposa azul y púrpura intermitente para liberar Silent Lin Fen aumentará el efecto de Silent Lin Fen. Pero para las Flash Wings, no tiene mucho efecto sobre la necesidad de aparecer en Blue Flash Purple Butterfly cada vez que liberas tus habilidades. Lin Yuan pensó en echar un vistazo a la tercera característica exclusiva. Si todavía no coincide, solo puede elegir el versátil a la Flash como característica exclusiva de la mariposa azul y violeta Flash. Pero cuando Lin Yuan vio la tercera característica exclusiva, no pudo evitar sonreír de inmediato en su rostro. Lin Poudéralo. El propio polvo Lin tiene un fuerte efecto reflectante. El reflejo multifacético del polvo Lin hará que los objetivos debajo del polvo Lin se contaminen ópticamente, provocando mareos e incluso ceguera temporal. Esta habilidad puede ser una característica única para otros insectos lepidópteros e incluso para otros espíritus mariposas. Sin embargo, para Lin Yuan, que solo puede usar las habilidades básicas de la mariposa azul y violeta, la característica exclusiva de Lin Fan Halo es una habilidad mágica. Porque la mejora directa de Lin Fan Halo es el efecto de control de la habilidad básica Silent Lin Fan. Cuando el Lin Fen silencioso se propague, Lin Fen Halo generará fuertes ilusiones a través de los medios de contaminación óptica, causando mareos o ceguera a corto plazo en el objetivo. Esta característica exclusiva hace que Silent Lin Fan logre directamente un control dual. Al mismo tiempo, las características de Lin Puder Halo son también la garantía del efecto de silencio de Silent Lin Puder. El objetivo de control Lin Fan Halo tomará la delantera. Una vez que se recupera el objetivo, se ha perdido el mejor momento para evitar al silencioso Lin Fan. En ese momento, si desea limpiar el silencioso Lin Fen, el tiempo necesario se convierte en el momento para que las otras criaturas de Lin Yuan ataquen. Las características únicas de las cosas espirituales. Cada tipo de cosas espirituales tiene cientos de miles de características únicas de acuerdo con la diferencia de las cosas espirituales. No es fácil elegir una característica exclusiva adecuada de él. Incluso algunas personas eliminarán específicamente las características exclusivas requeridas por el bronce antes de contratar los espíritus y luego realizarán el contrato. Pero entre cientos o miles de características exclusivas, ¿qué tan fácil es escribir una específica? Lin Yuan no pudo evitar pensar en la cabeza de huevo estofado. La cabeza de huevo estofado ya ha estado de acuerdo con él sobre la decimoquinta ola de arañas rociadoras. Sin embargo, las docenas de arañas rociadoras en la parte delantera y trasera y hacia abajo todavía no cepillaron la seda de araña transparente con las características exclusivas deseadas por la cabeza de huevo halogena. Lin Yuan ahora siente que ha experimentado dos milagros desde el momento en que rompió el capullo de la mariposa hoy. Una es que la mariposa morada de capa azul solo puede nacer después de volar fuera del capullo de la mariposa de capa azul. Otro milagro es que la mariposa púrpura con destello azul mejorada de Lin Yuan en realidad tiene una característica tan única. Ahora, la mariposa violeta parpadeante azul acaba de ser ascendida al rango de bronce, y el efecto de silenciar a Lin Fen no es fuerte. Pero si la mariposa azul violeta del flash crece, el silencioso Lin Fan con la característica única Lin Fan Halo es definitivamente una habilidad de control muy poderosa en el campo de batalla. Imperial Beaste Evolution capítulo 116. Protector Lin Yuan ya le había enviado un mensaje a Liu Jie cuando regresó al templo de Wei Yue antes. Después de un desastre de vida o muerte, Lin Yuan realmente no estaba de humor para volver a ver la casa. Es justo ahora que Lin Yuan simplemente ha fortalecido a Blue Flash Púrple Butterfly directamente de la calidad ordinaria bronce level 1 a la calidad épica bronce level 10. En cuanto a la evolución de la mariposa violeta azul al nivel plateado, Lin Yuan ahora no tiene esa consideración. Porque el potencial futuro de la mariposa azul violeta está relacionado con cuando avanzar en la especie de fantasía. Aunque Lin Yuan no es un perfeccionista absoluto, está relacionado con su futuro, por lo que Lin Yuan reprimió todos sus espíritus al décimo nivel del rango de bronce. Otra razón es que las cualidades de Mobius están relacionadas con las criaturas espirituales. Los espíritus bloqueados no se pueden cambiar, por lo que cada espíritu bloqueado es una prioridad máxima. De lo contrario, qué espíritu está atascado en el nivel, sería un desastre para Lin Yuan. Debido a esto, el nivel de Mobius también se verá obligado a quedarse atascado en el nivel del espíritu de nivel más bajo. Después de que los espíritus evolucionaran a especies de fantasía en el nivel bronce, Lin Yuan podría actualizar el nivel de los espíritus a voluntad, sin verse obligado a moverse al nivel bronce. Originalmente, Lin Yuan también pensó en cómo obtener dos núcleos de árboles de caoba a partir de la evolución de Lilil y de calidad épica a calidad legendaria. Ahora Lin Yuan solo necesita tomar la orden de Uiyue para encontrar el material espiritual que necesita en la casa del tesoro del templo Uiyiao. Entonces Lin Yuan finalmente decidió mejorar la calidad de Lilil y al nivel legendario, y luego fusionó su runa de voluntad que se dio cuenta en las montañas y los ríos. Entonces Lilil y se convertirá en su primera criatura de fantasía. Lin Yuan no sabe cuán poderosa es la especie de fantasía de bronce. Pero si quieres estar en la misma etapa, definitivamente será más fuerte que la criatura de fantasía que fue promovida a la especie de fantasía después del nivel de bronce. La promoción de una especie de fantasía por un espíritu es desprenderse de la plantilla genética inherente y evolucionar hacia una criatura de fantasía. Finalmente, rompa los cinco cambios de la fantasía y entre en el mito, y evolucione hasta convertirse en una criatura mítica. Los ojos de Lin Yuan eran muy superficiales antes. Solo conocía las especies de fantasía, pero no sabía que hay especies mitológicas por encima de las especies de fantasía. No solo lo sé ahora, lo veo. Lin Yuan también finalizó el camino a seguir después de Lilil y sus otras especies espirituales de fantasía. Mobius aún no se había despertado de su anterior sueño profundo. De hecho, no pasó mucho tiempo antes de que Mobius se durmiera. Pero Mobius no ha estado sobrio y Lin Yuan siempre está preocupado. En este punto, los atributos de Mobius han cambiado. La posición de bloqueo bronce previamente no disponible de Lin Yuan también se ha completado. Nombre del espíritu. Mobius especies espirituales. Nivel de burbuja. Rango de bronce 1010 Departamento espiritual. Departamento misterioso del departamento espacial calidad percibida. Calidad épica habilidad. True data. Para digitalizar toda la información compleja que es indistinguible a simple vista. La información digitalizada puede contener una verdad que no se puede distinguir en la superficie. Centrado. Las habilidades pasivas pueden mejorar el efecto de centrado de acuerdo con la mejora del nivel de burbuja. El centrarse puede calmar la mente y tener una cierta oportunidad de resistir el estado negativo. Características exclusivas. Locke Spirit. El espacio de Mobius puede albergar espíritus. El nivel inicial de espíritus proporcionado por el espacio de Mobius no puede ser superior al nivel de Mobius. Mobius en sí no se puede actualizar y el nivel seguirá el soporte. Las criaturas espirituales son promovidas y promocionadas y, al mismo tiempo, pueden obtener las habilidades iniciales de las criaturas espirituales proporcionadas, pero Mobius ya no adquiere habilidades. Cada vez que Mobius mejore un nivel grande, podrá proporcionar una criatura espiritual más. El método de actualización de Mobius permanece sin cambios. Elysian Pureland. La tierra producida en el espacio de los espíritus de la cerradura puede restaurar el daño de los espíritus muertos con frecuencia. El tiempo de recuperación de los espíritus depende del nivel de Mobius y del nivel de las criaturas moribundas. Bloqueo ordinario. Lily Lily. Bronze nivel 10 de calidad épica. Habilidades. Curación. Recuperarse rápidamente del trauma, recuperar lentamente la vitalidad. Características exclusivas. Sello de restauración. Almacena la energía curativa que Lily Lily suele liberar. El contratista puede activar el sello para liberar la energía curativa almacenada. Bloqueo de nivel élite. Recolección de peces de colores. Bronze nivel 10 de calidad épica. Habilidades. Note Spirit. Restaura una cierta cantidad de poder espiritual a la vez, y luego recupera lentamente el poder espiritual perdido. Características exclusivas. Aura Mark. El aura liberada por sí misma no se libera al medio ambiente, pero el aura se almacena en el sello de aura. La marca de aura se marcará en el contratista, y el contratista puede liberar activamente el poder espiritual almacenado en la marca de aura. Espíritu de bloqueo de bronce. Blue Flash Purple Butterfly. Calidad épica de nivel 10 de bronce. Habilidades. Silencio Linfen. Libera el Linfen especial adjunto con un efecto silencioso, de modo que los objetivos que entran en contacto con Linfen no pueden comunicarse con el espíritu y liberar sus habilidades. Características exclusivas. Lin Pouderalo. El propio polvo Lin tiene un fuerte efecto reflectante. El reflejo multifacético del polvo Lin hará que el objetivo debajo del polvo Lin se contamine ópticamente, provocando mareos e incluso ceguera temporal. Mire los datos de Mobius debajo de los datos reales. Lin Yuan siente que es realmente difícil de encontrar en este mundo, más fuerte que Mobius, curandero o espíritu asistente. Cada habilidad en Mobius corresponde a una criatura. La habilidad de cada espíritu corresponde a las características únicas del espíritu. Esto le permite a Lin Yuan mejorar la habilidad de Mobius en la dirección que identificó. La espina roja se ha convertido en una cualidad épica de élite de 10 niveles después de tragarse una gran cantidad de criaturas de diferentes dimensiones. Pero Lin Yuan, el nivel de élite de la barrera del nivel de bronce, no puede evitar la espina roja. Necesita muchas espinas rojas para devorar la carne y atravesar la barrera. Este tipo de barrera no es muy fácil de romper para los espíritus, por lo que la espina roja tardará un poco en avanzar hasta el nivel de bronce. Lo más importante en este momento es convertir a Lil Lili en una especie de fantasía, por lo que Lin Yuan ya se ha adelantado para ir al Salón Wiyue, y para obtener los materiales espirituales necesarios para que Lil Lili se convierta en un nivel legendario. Todo el camino fuera del pabellón, fue al Templo de Wiyue. De vez en cuando, Lin Yuan siempre puede ver algunos espíritus raros floreciendo en el macizo de flores al lado del Salón de la Gloria de la Luna, o jugando en el césped. Antes de que Lin Yuan caminara hacia Wiyue Hall, vio a Kangyue caminando hacia él. Kangyue miró a Lin Yuan, se inclinó levemente y dijo con frialdad. Su Alteza Real, el Maestro Moong lo llama a visitar el aren. Lin Yuan miró a Kangyue y se inclinó ante sí mismo, sorprendido, y dijo rápidamente. Mayor, no puedo permitirme tu saludo. Lin Yuan es respetuoso con los fuertes. Cuando Kangyue se vio a sí misma no solo saludando a sí misma, sino también llamando a su Alteza, Lin Yuan se sintió un poco incómoda en todo su cuerpo. Kangyue miró a Lin Yuan, y su expresión siempre fría también se sintió un poco cálida. El adulto Yue es el Maestro del Salón Wiyue en la montaña Kingyue. Shuangyue y yo somos los embajadores del señor Yueyue y los sirvientes del señor Yueyue. Su Alteza Real, usted es el aprendiz del señor Yueyue y sus parientes, naturalmente digno de mi cortesía, en el análisis final, también eres el pequeño Maestro del Salón Wiyue en la montaña Kingyue. Después de eso, Kangyue hizo una pausa y continuó. Su Alteza Real no solo puede soportar el ritual de Shuangyue y yo, sino que pocas personas en la Federación Wiyiao no pueden permitírselo. Hablando de este Kangyue, recordó que Lin Yuan fue interceptado por Chen Wu, frunciendo el ceño. Después de este mes, cuando el Maestro le dijo al pequeño Salón que bajara, debería ser para preparar a un hombre fuerte que pueda protegerte de manera integral. Hay personas con un corazón inadecuado en todas partes. Antes de que el pequeño Salón crezca, siempre debe haber a los protectores de su Alteza Real. Lin Yuan arqueó las cejas, y su Maestro quería organizar un tutor para él después del mes. Imperial Beaste Evolution Capítulo 117. Siete colas de zorro proteger el Dao es una palabra muy sagrada en los corazones de las personas que brillan en la Federación. Dao se refiere a proteger la seguridad y el crecimiento de la generación más joven, y proteger de una manera muy talentosa que es muy joven. Todos los peligros que enfrenta la generación joven en el camino del crecimiento serán custodiados por sus propios guardianes. Como espectador, el Daoísta mirará el Dao que guarda desde la perspectiva del espectador, que es el crecimiento de la generación más joven. El requisito previo para que toda persona que esté calificada para ser Daoísta debe tener una runa de voluntad. El Daoísta debe prestar juramento a la runa de la voluntad para formar un juramento, agotando toda su fuerza e incluso su vida para proteger el crecimiento del Dao. Hasta que su camino guardián alcance su satisfacción. El Daoísta activará su juramento nuevamente y profundizará el juramento para convertirse en el guardián del Dao, que es responsabilidad del mayordomo más joven. En lugar de proteger el crecimiento del Dao desde la perspectiva de un espectador. Si el Daoísta no está satisfecho con el Dao que protege, luego de que la generación más joven que protege crezca, el Daoísta levantará los votos rúnicos con el protector más joven. A partir de ahora, el tutor dejará a la generación más joven bajo su tutela y dejará de proteger. La generación más joven que por lo general puede tener gente sexual es toda gente conocida y de alto calibre. Porque un hombre fuerte no tiene beneficios prácticos después de convertirse en protector. Si quieres tener algo de bondad, solo estás apostando a que la forma en que proteges es el futuro de la generación más joven. Incluso si el Dao que protege está muerto, como Daoísta, también será mordido por la runa de la voluntad. El Daoísta dedicó todos sus esfuerzos a proteger el Dao que protege, al menos hasta que la generación más joven crezca. Por lo tanto, el guardián del Daoísta es algo así como el regalo del caballero antes del Reiki. Por supuesto, proteger a las personas no es un refugio indiscriminado. El Daoísta protege al Dao antes de que crezca solo cuando se encuentra con una situación mortal. Es una especie de protección de la vida. En tiempos ordinarios, incluso si el Dao que guarda es insultado y aprendido de él sin cesar, siempre que no sea mortal, el guardián solo observará. La resistencia que encuentra la generación más joven parece ser difícil, pero estas resistencias son a menudo la máxima prioridad para que la generación más joven cambie de mentalidad y fuerza. Porque el crecimiento de la generación más joven, especialmente el crecimiento del genio, está pisando las espinas. Pasando por las espinas paso a paso puedes ascender a la altura real, y será la cima de la colina, y verás las pequeñas montañas. Lin Yuan es relativamente claro sobre el sentido común de proteger a las personas, pero Lin Yuan nunca pensó que se protegería a las personas. Incluso si Lin Yuan adoraba como maestro después de un mes, nunca pensó que un día un hombre fuerte se protegería. Lin Yuan no se siente mal por esto. Quizás se sienta incómodo al principio, pero no se preocupe por ser asesinado. En el camino, Kang Yue dijo con frialdad la ejecución de Lin Yuan a Lin Yuan. Cuando mencionaba a Chen Wu en sus ojos, de vez en cuando había destellos fríos. Los cinco sauces llorones en el estanque de castigo fueron quitados porque la división Zen Lin quería suprimir los espíritus. Hoy Xuanyue plantó los cinco sauces llorones en el castigo. Los ojos del castigo en el estanque en el estanque de castigo estaban un poco obstruidos y también fueron bloqueados. Xuanyue ordenó a la gente que reparara y abriera. Cheng Wu recibió la sublimación de la luz de la luna del adulto después del mes, y quería venir a confesar en unos días en el estanque de lavar el pecado. Lin Yuan no sabía mucho sobre los sauces llorones y los ojos primaverales en el estanque del castigo. Sin embargo, nadie en los niños de 80 y 10 años de la China Federation ha oído hablar del lugar donde se lava el estanque del pecado. Hay innumerables leyendas en este lugar aterrador, y solo los talentos extremadamente malvados estarán en prisión para limpiar el estanque y limpiar los pecados. Cheng Wu no se sentirá mejor en el estanque del castigo. Lin Yuan no expresó ninguna opinión sobre la ejecución de Cheng Wu, porque Lin Yuan no quería avergonzar al futuro. Para aquellos que quieren suicidarse, Lin Yuan nunca es suave. Es solo que Lin Yuan también entiende que lo que hace ahora depende del poder de su maestro, no de su propia fuerza. Pero esto es solo temporal, Lin Yuan cree que tarde o temprano tendrá un lugar en este mundo. Al llegar al pasillo trasero del templo Yiyue, Lin Yuan vio que la luna estaba peinando a una hermosa criatura con cabello blanco y siete colas. Este espíritu es un zorro blanco con siete colas. Los ojos del zorro blanco son de color verde oscuro oscuro, y la hermosa apariencia está llena de elegancia. Pero solo los ojos hicieron que la gente sintiera que el zorro blanco de siete colas revelaba una crueldad sin igual. En este momento, el conejito blanco que se comía el rábano con la boca saltó sobre los hombros de la luna, comiéndose el rábano que estaba comiendo todo el tiempo. Cuando el conejito saltó sobre el hombro después de la luna, el zorro blanco de siete colas de repente bajó la cabeza. El zorro blanco de siete colas parecía tener miedo del pequeño conejo en los ojos de Lin Yuan, deslizándose lentamente hacia abajo, su cola curvada ligeramente hacia arriba. Este es un acto de entrega de los espíritus zorros. Los espíritus de los zorros son famosos por su arrogancia y rara vez sucumben incluso si mueren, pero ahora están en un estado de rendición. Los espíritus de zorro siempre han sido líderes en espíritus animales. Pocos espíritus en los espíritus animales son comparables a los espíritus de los zorros. Además, los espíritus de zorro son muy raros, por lo que los espíritus de zorro son muy raros los días de semana. Por no hablar de un zorro blanco con siete colas. Lin Yuan recuerda que en algunos libros de Cigua había registros de la vida anterior. El zorro nace con siete colas y los desastres continúan. Foxy Alt tiene nueve colas, el mundo es un caos. Lin Yuan, el zorro blanco de siete colas frente a él, no había tenido tiempo de observarlo con atención. La cola del zorro blanco de siete colas había sido peinado a finales de mes. Vi que después de levantar la mano, las siete colas recibieron el espacio mental después de la luna. Kang Yue dio un paso adelante y dijo rápidamente. Señora Mohon, su zorro de la calamidad ha evolucionado de seis colas a siete colas, parece que la calidad de su zorro de la calamidad ha evolucionado a un estado mitológico. Ella asintió con la cabeza y vio a Lin Yuan, y agitó la mano con una sonrisa en su rostro. Mírate, deberías haber salido del estado asesinado. After a month, it carefully observed Lin Yuan's expression, and it was relieved. Before the month, it still talked about how to end it in Lin Yuan. Lin Yuan sonrió y dejó escapar un pequeño diente blanco. Hacía sol. Deja que el maestro se preocupe por ti. De hecho, el propio Lin Yuan no estaba asustado por el asesinato anterior. Antes, la apariencia no era buena porque Lin Yuan realmente se dio cuenta de lo débil que estaba después del asesinato. Los dos mundos son seres humanos y ya han muerto una vez. La firmeza interior de Lin Yuan no es lo que la mayoría de la gente puede imaginar. Lin Yuan le sonrió al maestro e inmediatamente sonrió después de la luna, y la sonrisa en su rostro hizo que Kang Yue pareciera estupefacto. Kang Yue no puede recordar cuántos años después del mes el adulto no se ha reído con tanta alegría. Imperial Beaste Evolution capítulo 118. Madre del baño de sangre el rostro siempre cubierto de escarcha de Kang Yue también rara vez mostraba una sonrisa, no solo por la felicidad del mes, sino también contagiado por esta atmósfera. Después de un rato de chismes, el rostro de repente se puso muy serio y serio. Creo que por el bien del maestro, todavía elijo un para ti antes, y cuanto más peligroso pueda protegerte, mejor. Lin Yuan no se negó, asintió y dijo. Maestro, su arreglo es ese. Después de escuchar que Lin Yuan no se negó, la sonrisa en su rostro nunca se rompió. Los aprendices que fueron reclutados por ellos mismos son relativamente fuertes y no están acostumbrados a depender del maestro. Ahora Lin Yuan prometió ser feliz e hizo una broma rara. Tu guardián está en este harén, debajo de tus párpados, para ver si puedes encontrarlo. Lin Yuan miró a su alrededor en el pasillo, y finalmente sus ojos se posaron en Kang Yue. Lin Yuan no pudo evitar pensar en su corazón que el maestro guardián que encontró para sí mismo no sería Kang Yue. Kang Yue miró a Lin Yuan con una sonrisa, sin voz, sin asentir. Entonces Lin Yuan de repente sintió que sus hombros se hundían y un sonido extraño salió de sus hombros. La voz sonaba un poco fría y se sentía esperuznante. Pero esta esperuznante voz femenina era sorprendentemente agradable. Chico, ¿dónde estás mirando? Tu tutor está aquí. Cuando Lin Yuan sintió que su hombro se hundía sin darse cuenta, supo que algo había caído sobre su hombro. Al girar la cabeza, Lin Yuan solo descubrió que una araña roja tallada como cristal cayó sobre su hombro. Las patas de las arañas tienen pelos rojos brillantes como cristales, y las rojas son muy deslumbrantes, como manchadas de sangre. Es como un cristal rojo tallado en una concha, lleno de sangre roja, con una belleza cruel. Esta criatura araña es como la creación perfecta de Dios. Pero las ocho delgadas patas de araña y el caparazón espinoso del cuerpo revelaron dureza en todas partes. En esta araña, Lin Yuan parecía oler un toque de sangre. Parecía haber una gruesa capa de energía espiritual que irradiaba desde el cuerpo de la araña. Lin Yuan observó la araña roja con forma de cristal, y esta araña roja con forma de cristal también estaba observando cuidadosamente a Lin Yuan. Lin Yuan miró a la luna durante un largo tiempo y luego asintió con la cabeza después de ver la luna. Sí, esta es tu protectora, la madre del baño de sangre y una criatura mítica de la orden del señor. Al escuchar las palabras del mes, Lin Yuan no pudo evitar exclamar. El taoísta que había encontrado para sí mismo después del mes de su maestro resultó ser un espíritu, y también un espíritu mítico, pero ¿cuál era la orden del señor? Señor de la orden del señor. Antes del mes, dijo la madre del baño de sangre. En el nivel del diamante está el nivel del señor, el nivel del señor, la madre del baño de sangre no había terminado de hablar y de repente cerró la boca. Porque la madre del baño de sangre se miró de repente con un escalofrío en los ojos. Mirar la maternidad del baño de sangre después del mes no dará en el blanco. Mi propio aprendiz finalmente hizo una pregunta. No he tenido tiempo de enseñar esto como maestro. ¿Cuál es tu respuesta de babá? Pasado el mes, ignoré las palabras de la madre del baño de sangre y lo volví a explicar. El nivel del diamante no es el límite. Por encima del nivel del diamante está el nivel del señor. Los espíritus del nivel del señor generarán dominios de acuerdo con sus propias características únicas. Hoy ves la luna llena del maestro es el poder de la luna fría solitaria rueda. Lin Yuan recordó cuidadosamente lo que dijo Yue Yue y luego escuchó a Yue Yue decir nuevamente. Las potencias en este mundo no son solo humanos, sino también espíritus. La forma más fácil para que los espíritus evolucionen a especies de fantasía es firmar un contrato con humanos y combinarlo con la runa de voluntad del contratista después de que la calidad alcance el nivel legendario. Esta no es la única forma en que los espíritus se convierten en especies de fantasía. Después de una pausa, vi que Lin Yuan estaba escuchando atentamente lo que había dicho, asintió con satisfacción y continuó hablando de nuevo. Los espíritus que no han sido contratados por el contratista generalmente han evolucionado hasta el nivel de diamante, pero si pueden mejorar la calidad al nivel legendario en el nivel de diamante, tendrán la oportunidad de comprender una runa de voluntad, de sí mismo y de sí mismo. Del mundo. La comprensión de las runas de la voluntad evolucionará hacia una especie de fantasía. Lin Yuan estaba estupefacto. Esta es la primera vez que Lin Yuan ha escuchado que los espíritus pueden evolucionar a especies de fantasía sin pasar por el contrato. Pero según el mes posterior, el peor nivel de espíritus que dependen de sí mismos para convertirse en especies de fantasía también está en el rango de los diamantes. Esto hizo que Lin Yuan no pudiera evitar pensar en los dos núcleos plateados que Jinzegis plantó en la entrada del templo Yiyue. Ambos Jinzegis con núcleo de plata han alcanzado el nivel legendario de rango de diamante 10. Presumiblemente, estos dos Jinzegis de núcleo plateado también están esperando comprender la runa de la voluntad y evolucionar hacia una especie de fantasía. Antes de que Lin Yuan pensara en ello, escuchó el mes y continuó. Aunque los espíritus salvajes que se han convertido en especies de fantasía se han convertido en especies de fantasía en el nivel de diamante, todavía estarán atrapados en el nivel de diamante. No tendrán la oportunidad de evolucionar desde el nivel de diamante hasta el nivel de señor hasta que la calidad alcance la fantasía 5 cambios. Lin Yuan no pudo evitar suspirar, la evolución de las criaturas en el largo río de la vida realmente nunca se detuvo. La primera vez que escuché el concepto de la orden del señor, Lin Yuan no pudo evitar preguntar más. ¿El nivel de señor es mucho mejor que el nivel de diamante? En este momento, la madre de Lin Yuan en el hombro del baño de sangre no pudo evitar hablar. La etapa de diamante y la etapa de señor son básicamente dos niveles, y no se pueden comparar en absoluto. Cuando los espíritus alcanzan las cinco etapas de promoción de fantasía a la etapa de señor, se someterán a un bautismo del cielo y la tierra. Es posible promover especies mitológicas. Fui rescatado después de la luna cuando fui bautizado en el cielo y la tierra, y estaba dispuesto a ser tu protector de los melones. Lin Yuan escuchó el leve miedo cuando la madre del baño de sangre mencionó el bautismo en el cielo y la tierra, y supo que este bautismo en el cielo y la tierra era tanto una oportunidad como un desastre para el espíritu. Lo más hermoso de la magnificencia de la vida épica es la transformación y el renacimiento después del desastre. Y si no puede sobrevivir a este desastre, habrá muchas burbujas en el curso evolutivo de la vida. Mirando a Lin Yuan más tarde, dijo muy en serio. Este es un secreto de la federación brillante. Solo los hombres fuertes que alcanzan el nivel de rey son elegibles para saberlo. Todo el tiempo, la mayoría de la gente se ha centrado más en la calidad de los espíritus, descuidando la mejora del nivel de espíritu, pero el nivel ese es la existencia más fundamental. El umbral para evolucionar al nivel de señor es alcanzar primero los cinco cambios de fantasía en el nivel de diamante. A los ojos del nivel de señor, cualquier espíritu que no alcanza el nivel de señor es solo una hormiga más fuerte. Lin Yuan siempre no ha tenido un concepto de especie mitológica, solo sabiendo que está por encima de la especie de fantasía, por lo que ahora Lin Yuan sabe que la premisa de lograr la especie mitológica es lograr la fantasía cinco y convertirse en una orden señorial. Lin Yuan siempre ha tenido una pregunta antes, es por eso que el nivel más alto de las criaturas de fantasía que encontró siempre ha sido el rango de diamante, y ahora Lin Yuan finalmente lo entiende. La fantasía cinco se convierte en el señor, y solo el logro del señor puede tocar el mito y promover el mito. Imperial ve a este volutio en capítulo 119. Gun arregla la energía sangrienta llenó todo el áxide, y el resplandor de las docenas de escalones de diamantes en el estanque de loto se cubrió por completo. Esos peces de colores chupadores de platino también se esconden debajo de las hojas de loto, sin atreverse a mostrar la cabeza. Esta energía de color sangre hizo que Lin Yuan se sintiera como si estuviera en una sangre que no se veía en el fondo y no podía viajar. La sangre pegajosa parece poder devorarlo todo. La extraña voz femenina tiene un tono especial, y la solemnidad se revela en la crueldad. Una runa de Dios emanaba del caparazón de la araña madre del baño de sangre, brillantes ondas de sangre escarlata. Mi madre en el baño de sangre jura con runas de regla, concluye el contrato de protección del Dao y se convierte en la protectora de Lin Yuan. Cuando la voz cayó, Lin Yuan pudo sentir que esta runa maldita separó un rastro de energía y cayó sobre su cuerpo, haciendo que Lin Yuan sintiera débilmente que estaba conectado con esta runa maldita. Después de concluir el contrato de protección del Dao, la madre del baño de sangre se convirtió oficialmente en la daoísta de Lin Yuan. Lin Yuan también tiene su propia polla desde este momento. Después de que la madre del baño de sangre y Lin Yuan concluyeron el contrato de protección, parecía que consumían mucha energía y dijeron con enojo. Es muy buena suerte concluir un contrato para proteger el Dao. Bajo la influencia de la energía de mis runas de regla, puedes sentir las runas de voluntad mucho más fácilmente. Cuando la madre de sangre sangre habló, estaba moviendo sus piernas tachonadas. Los ojos escarlata estaban llenos del olor de Lin Yuan zan. Después de hablar, la madre bañada en sangre se volvió para mirar a la luna y dijo seriamente. En el pasado, la gracia de los adultos para reconstruir después de la luna, esta vez debería ser la gratitud de los adultos después de la luna. Después del mes, mirando a la madre del baño de sangre, dijo con frialdad. Aprendices que custodian este palacio y se convierten en guardianes de los discípulos de este palacio, este palacio debe llenarse de vuestro afecto. La madre del baño de sangre ya no habló, sino que convirtió directamente la energía escarlata en una exquisita araña de cristal rojo del tamaño de un centímetro. Luego, con un ligero salto, saltó sobre el cabello de Lin Yuan. Desapareció en la peluquería de Lin Yuan. Como protectora, la madre del baño de sangre y Lin Yuan no tenían ningún sentimiento en absoluto. Solo por la gracia de la reconstrucción después del mes, estarán dispuestos a ser la escolta de Lin Yuan. Por lo tanto, la madre que se bañó en sangre no trataría a Lin Yuan de manera preferencial, sino que haría lo que debería hacer el taoísta y no dejaría que Lin Yuan muriera. La energía del dios se derritió lentamente en el poder espiritual de Lin Yuan, haciendo que Lin Yuan se sintiera más liviano, como si todo el mundo se hubiera vuelto más claro. De repente, Lin Yuan sintió como si se hubiera dado cuenta de algo, como si pudiera extender la mano, pero había una capa de papel de ventana débilmente. ¿Cuál es la regla de la runa que dijo antes la madre del baño de sangre? Lin Yuan abrió los ojos de las ideas anteriores y vio que la luna se miraba a sí mismo con una sonrisa. Sin esperar a que Lin Yuan preguntara, ya habló después de un mes. Cuando la madre del baño de sangre se convirtió en tu protectora, te diste cuenta de un rastro de runas de reglas que la madre del baño de sangre comprende. Esto será muy bueno para que te des cuenta de las runas de voluntad en el futuro, y será para el generación más joven para darse cuenta de las runas de voluntad entre el mundo y el mundo. La parte más difícil es que ahora hay tres runas de voluntad en el primer asiento de la serie Shining Baizi. El propósito de decir esta oración después del mes es no sólo darle el poder a Lin Yuan, sino también querer presionar a Lin Yuan. Decirle a Lin Yuan sus fortalezas también le permite a Lin Yuan conocer el estado de la generación más joven más fuerte. Los puños de Lin Yuan se apretaron repentinamente, no hay sólo tres runas de voluntad en su espacio espiritual. Es sólo que nunca he hablado con otros. Aunque todavía le falta su propia fuerza, en términos de comprensión de la runa de la voluntad, inconscientemente ha sido el mismo que la primera persona de la generación más joven de la federación. ¿Dónde sabe Lin Yuan que, sin saberlo, ha obtenido la ventaja con la que otros han soñado? Eso está inspirado en un rastro de energía rúnica regular, que sin duda mejorará en gran medida la capacidad de percibir la runa de la voluntad. Es sólo que Lin Yuan todavía no sabe cuál es la runa regla. Hueyue miró los ojos inquisitivos de Lin Yuan y explicó. Después de los cinco cambios en la fantasía, serás ascendido al rango de señor. Si quieres tocar el mito y convertirte en un mito, debes transformar la runa de la voluntad en una runa de reglas. El mes posterior dijo tranquilamente. La runa de la voluntad será sólo la regla de entendimiento entre el cielo y la tierra, y la runa de la regla es el entendimiento de las reglas entre el cielo y la tierra, y se utilizará para su propio uso. La brecha entre las especies mitológicas y las especies de fantasía será tan grande. Después de que Lin Yuan y Hueyue pidieron algo de conocimiento, realizaron un ejercicio de preguntas y respuestas entre el maestro y el aprendiz. Después de que Lin Yuan preguntó el mes, usaría su propia experiencia para responder. Preguntarle a Lin Yuan más tarde también está ayudando a Lin Yuan a consolidar sus conocimientos. Una pregunta y una respuesta es el placer de maestro y aprendiz. Después de que Kang Yueyue se alejó de Lin Yuan, se acercó a la mesa de Jade y recogió la delicada olla blanca con un dulce esmalte blanco. Se vertió una taza de té de color ámbar en la taza. Dijo antes de la mano al final del mes. Adulto, no has sido tan feliz en mucho tiempo. Recoja las tazas de té después del mes y la entrada de té ámbar le devolverá la dulzura. Se siente bien tener un aprendiz. De repente sentí que era un orgullo ver a un pequeño crecer paso a paso, como si me viera a mí mismo siendo joven. Al hablar más tarde, las comisuras de la boca estaban ligeramente hacia arriba. Quizás esto es lo que el maestro es el maestro, y el discípulo es el alumno, lo que se dice que se ha transmitido. Después de dejar el pasillo trasero del salón de la fe, Lin Yuan se dirigió hacia la casa del tesoro del salón de la fe en el otro lado. El suelo de recuperación de Lin Yuan ya existe, y también se necesitan un litro de agua de manantial y dos núcleos de secuoya. El agua de manantial de Kaomu y el núcleo del árbol de Kaoba pueden ser relativamente raros en el exterior, pero en la casa del tesoro del templo de Uiyue, Lin Yuan está realmente preocupado de que no esté allí. Porque estos dos tipos de espíritus están un poco deprimidos en la casa del tesoro del templo y Uiyue. En el suave cabello de la cabeza de Lin Yuan, una araña de un centímetro de largo que yacía como un rubí yacía tranquilamente sobre su estómago, la madre del baño de sangre. La madre del baño de sangre se encuentra ahora en un estado extraño. En el cabello de Lin Yuan, la madre del baño de sangre siempre sintió que el cuerpo de Lin Yuan exudaba un aura muy pura. A las criaturas espirituales les gusta mucho el aura pura. La madre del baño de sangre huele el aura que emana de Lin Yuan, y de repente siente que tal vez convertirse en taoísta no es tan malo como se esperaba. La idea del espíritu es muy simple. La vegetación y el espíritu del cuerpo de Lin Yuan hacen que la madre del baño de sangre se sienta cordial. La madre del baño de sangre es naturalmente mucho mejor para los sentidos de Lin Yuan. Lin Yuan sabía que la madre del baño de sangre estaba en su cabello, y no pudo evitar decirlo. Mayor, te molestaré en el futuro. La madre del baño de sangre tarareó, levantó los pies y saltó a la punta de la nariz de Lin Yuan, y dijo. No es necesario que me llames mayor, solo di mi nombre la madre del baño de sangre. No me llames normalmente, no dispararé hasta que mueras. Después de hablar de eso, la madre del baño de sangre saltó de la nariz de Lin Yuan nuevamente, simplemente cayendo sobre la caja de espíritu atrapado en forma de hoja en forma de diamante que colgaba del pecho de Lin Yuan. Como una araña de cristal rojo punteada en una hoja, es muy delicada. Incluso si miras de cerca, no puedes ver que la araña de esta hoja es una criatura viviente. Imperial Beaste Evolution capítulo 120. La intención original de Lu caminando hacia el tesoro del templo y yue, Lin Yuan descubrió que había tres gansos con túnica amarilla parados en la puerta. Dos de ellos, Lin Yuan, también lo habían visto, y era la chica que había limpiado en el chico antes. Después de escuchar los chismes y las palabras traídas por el viento, Lin Yuan todavía recordaba vagamente los nombres de los dos. La bella mente vestida se llama Jin Ki, la desnuda se llama Wen Yu, otra chica que Lin Yuan nunca ha visto. Los tres vieron que los ojos de Lin Ki se iluminaban cuando venían de Lin Yuan y se apresuraron a saludar. Sir Lin Yuan, mucho tiempo sin verte. Lin Yuan asintió, sacó una ficha con dos meniscos en la mano y dijo. Vengo a la casa del tesoro para conseguir algunos materiales espirituales. Jin Ki lo escuchó y dijo rápidamente. Maestro Lin Yuan, ¿qué material espiritual quiere? Lo prepararé. Lin Yuan estiró la mano y se rascó la cabeza, dijo. Un litro de hierba y agua de manantial, y dos núcleos de árboles de caoba. Jin Ki bloqueó intencionalmente a Wen Yu y a otro asistente espiritual cuando dio un paso adelante. No se le dio ninguna oportunidad a Wen Yu y a otro asistente espiritual. Pensando en las necesidades de Lin Yuan, cualquier tipo de material espiritual que quisiera, debería hacer que Lin Yuan alcanzara el estado más satisfactorio. Pero cuando escuchó un litro de agua de manantial de hierba y dos núcleos de árboles de caoba, Jin Ki también estaba un poco desordenado. En los dos segundos de aturdido tiempo, otra chica a la que Lin Yuan no conocía se adelantó y miró a Lin Yuan con mucho respeto. Sir Lin Yuan, hay un tesoro en el núcleo del árbol de caoba, pero no hay un litro de hierba y agua de manantial en el tesoro, porque el agua del arroyo en la ladera de la montaña Qingyue es toda hierba y agua de manantial. Si quieres que te llame ahora, el agua se va. Jin Ki miró en secreto a la chica que dio un paso adelante y no esperaba que alguien entrara para intervenir de inmediato en sus dos segundos de distracción. La niña vio a Jin Ki mirándose a sí misma y le devolvió la mirada sin dejar rastro. Jin Ki todavía no lo entiende ahora. ¿Cuál es el propósito de la solicitud de Lin Yuan para este núcleo de árbol de caoba y la hierba y los manantiales que están en la ladera de la montaña? Pero rápidamente interrumpió y dijo. Lord Lin Yuan, iré y le daré la hierba y el agua de manantial en la mitad de la montaña. Lin Yuan se quedó sin palabras por un tiempo, y realmente adivinó. Necesitaba que los materiales espirituales fueran muy raros en el exterior, pero ni siquiera tenía la calificación para ingresar a la casa del tesoro del templo y llue. ¿Cuántos litros de pasto y agua de manantial hay en un arroyo? Es tan rico y aterrador. Al ver a Lin Yuan ascendir, Jin Ki se preparó de inmediato para plantar hierba y agua de manantial en la ladera de la montaña Kingiue. Cuando caminaba, de repente pensé que si iba a instalar el agua de manantial, ¿le daría una oportunidad a alguien? Tan pronto como los ojos de Jin Ki se volvieron, tiró de la chica que acababa de entrar y dijo. Jin Ki, tú y yo fuimos a buscar la hierba y el agua de manantial. Como Lord Lin Yuan lo necesita, pondremos más en la casa del tesoro. Jin Ki tiró a regañadientes de la niña llamada Zizi y abandonó el templo de Uiyue. Los dos males toman el más ligero, y a los ojos de Jin Ki, Zizi es obviamente más competitiva que Duanyu. Lin Yuan no entendió los pensamientos de la niña y ni siquiera lo adivinó. Ahora solo está el Lin Shi llamado Wen Yu en la puerta, Lin Yuan agitó la mano y dijo. Resulta que necesito algunos otros materiales espirituales. ¿Pueden ayudarme a conseguirlos? Wen Yu se inclinó para saludar, esperando a que Lin Yuan continuara. Lin Yuan escribió el material espiritual que necesitaba en una hoja de papel antes. El espíritu de arriba es el espíritu necesario para desarrollar la inteligencia y el sonido a un nivel legendario. Aunque Smart y Jinglin aún no tienen una runa de voluntad adecuada, pueden avanzar la calidad al nivel legendario por adelantado. Wen Yu tomó la nota y dijo rápidamente. Sir Lin Yuan, hay todos estos tesoros escondidos de tesoros. Me pregunto si está esperando a que lo consiga o vaya conmigo. Lin Yuan estaba bien de todos modos, eso dijo. Entren juntos. Al entrar en la casa del tesoro del templo de Uiyue, Lin Yuan vio todo tipo de materiales espirituales, colocados en cajas de varios materiales y colocados en estantes en varios materiales. De acuerdo con las características de los diferentes materiales espirituales, el equipo que contiene los materiales espirituales también es muy particular. Lin Yuan estaba tan decepcionado con tantos espíritus. Wen Yu obviamente está muy familiarizado con esto, y después de un tiempo, puso los materiales espirituales que Lin Yuan necesitaba en una caja espiritual atrapada. Lin Yuan tomó la caja espiritual atrapada con materiales espirituales y estaba a punto de seguir a Wen Yu para salir, y vio a Wen Yu toser de repente. Wen Yu se tapó rápidamente la boca con un pañuelo, pero el pañuelo aún estaba manchado de sangre, aparentemente tosiendo cuando tosió. Después de toser violentamente, Wen Yu se volvió rápidamente hacia Lin Yuan y dijo. Lo siento Lord Lin Yuan, soy grosero. Al hablar, Lin Yuan pudo ver que Wen Yu estaba molesto. Lin Yuan miró a Wen Yu y dijo. No hay nada de malo en esto. ¿Cómo pueden los seres humanos comer cereales integrales sin enfermarse? Wen Yu sonrió disculpándose. Lin Yuan no pudo evitar pensar en la conversación que el viento trajo a su oído y de repente preguntó. ¿La presión de la competencia espiritual también debería ser grande? Wen Yu asintió rápidamente y dijo. Los asistentes espirituales son evaluados todos los años, si no cumplen con el estándar, perderán sus calificaciones. Después de que Wen Yu terminó de responder, Lin Yuan de repente dijo algo que la sorprendió un poco. La competencia espiritual es tan feroz. ¿Vale la pena el riesgo de dañar la fuente para salvar a la gente? Wen Yu no esperaba que se escuchara la conversación de esa noche. La repentina pregunta de Lin Yuan realmente hizo que Wen Yu no supiera cómo responder. Sus talentos podrían haber sido clasificados entre los tres primeros, pero después de salvar a la gente, se dañó en sus propios orígenes, sus calificaciones bajaron y se convirtió en la cola de la grúa, casi convirtiéndose en el que perdería la calificación de un espiritual. Ayudante. En este momento, no solo fueron reprimidos por otros compañeros, sino que incluso las personas que rescataron se alejaron gradualmente de sí mismos además de su gratitud inicial. Incluso se reprimieron. Esta es la realidad desnuda. Pero, Wen Yu quiere preguntarse a sí mismo un arrepentimiento? Quizás lo lamentaré. Pero en ese momento, corrí sin pensar. ¿Eres estúpido? Parece un poco tonto ahora. Pero no importa lo estúpido que seas, eres tú quien hizo estas acciones antes. Lin Yuan vio que Wen Yu se mordía el labio, no habló durante un tiempo y de repente sonrió. Después de ser intimidado y reprimido, sería falso si no durara en decir que no se arrepiente. Una persona verdadera y amable es muy rara. Lin Yuan volvió la cabeza y agitó la mano. ¿Me ayudarás a enviar la hierba y el agua de manantial al pabellón donde vivo? Regresaré primero. Al regresar, Lin Yuan escuchó a la madre del baño de sangre, que no había hablado antes. ¿Por qué? ¿Vas a ayudarla a curar la herida cuando movió su corazón? Al hablar, hubo una leve burla en el tono de la madre del baño de sangre. Para las criaturas espirituales, paso a paso a la posición actual, durante mucho tiempo ha mirado la compasión muy a la ligera. Selección natural, supervivencia del más apartamento, esta es la ley de hierro entre los espíritus. Lin Yuan negó con la cabeza y dijo. El camino lo elegí yo mismo, así que, naturalmente, insistí en pasar por los dientes. Después de que Lin Yuan terminó de hablar, la madre del baño de sangre no hizo ningún sonido y continuó acostada sobre las hojas. En este momento, la madre del baño de sangre solo escuchó a Lin Yuan decir nuevamente. Pero quiero decirle si tengo la capacidad de que la intención original del camino que eligió antes no está mal. Después de eso, Lin Yuan caminó con firmeza. En el momento en que Lin Yuan terminó de hablar, fue entre imperceptible. La araña roja de la hoja se estremeció y el aura a su alrededor se suavizó de forma indetectable.